Este chico está intratable, no le sacan la pelota. ¿Y qué tal si Klan un zapatazo desde ahí lo mete? Ahí va el disparo al arco. ¡Se viene! ¡Qué momento las cosas que da el fútbol con lo que lo buscaron, con lo mucho que han peleado! ¡Parece el triunfo se les queda en ello! Me parece que con este gol lo han noqueado al rival, ¿eh? Ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser de la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!